ok, ya tienes el nombre y las rosas copias la rosa y la pegas junto al nombre en el lugar donde tú quieras ahora te vas aquí donde dice View Toolbars Layer Palette no clica, nada más pones tu mouse en el layer de arriba y te va a decir a qué parte de, a qué pertenece ok, el layer primero es a la rosa entonces le pones rename y le pones rosa te vas al segundo y te va a decir a qué pertenece, entonces es al nombre le pones rename y le pones nombre, ok, ya está ahora vamos a trabajar con la rosa, ok, porque la rosa es la que vamos a poner entre el nombre entonces para poder trabajar con la rosa lo que vamos a hacer al nombre a ver, a la rosa o al nombre ok, para poder trabajar con eso donde dice rosa le vamos a bajar para que podamos ver lo que vamos a borrar ok, entonces si te fijas se redució la imagen ponemos la lupa agrandamos y empezamos a borrar una parte sí, una parte no para que se vea que que estamos enredando la flor en el nombre vamos a quitar la de la G ok, con el lazo borramos esta parte del nombre no se va a poder borrar la letra porque estamos trabajando con la rosa entonces la borramos la de la G y luego borramos este pedacito de la O ok este pedacito de la O la borramos nada más este ok la quitamos y luego recorremos un poquito y entonces quitamos que tal esta parte no si esta parte ok no algo que sea más creíble esta parte de aquí ok vamos a quitar esta parte esa y para ver como va quedando le subimos y chequeamos si algo no nos gusta pues le borramos otro poquito más ¿verdad? montamos el borrador el chiste es de que tú lo pongas donde te guste yo aquí siento como que se quedó un poquito entonces le vamos a agarrar un poquito ok entonces vuelvo a usar la lupa para bajarla y te fijas como se quedó entrelazada la hojita si me entiendes todavía le puedes borrar más si tú quieres pero a mí me gustó nada más esa parte y esta parte está como más creíble pero también podemos borrar otro poquito de aquí podemos usar el borrador o podemos usar el lazo ok aquí voy a usar el borrador porque es una parte más chiquita ok usamos el borrador si no te tiembla la mano úsalo pero puedes rebajarla todavía para que veas o puedes borrarla sin rebajarla ya es cuestión como tú te sientas bien ok ok vamos a borrarle aquí yo lo hago para que se vea como más creíble ok ok ya que lo borraste subes para ver cómo te quedó te fijas aquí me quedó un poquito entonces es un poquito el lazo y veo otra vez cómo me quedó ya lo veo mejor ok entonces ya cuando tienes la rosa en medio de del nombrecito no lo tienes que poner la rosa exactamente donde yo la puse la puedes poner que la rosa salga por la por el agujerito de la R o como tú quieras ¿verdad? entonces ya cuando ya está lista la rosa te vas donde dice nombre le clicas y le pones el efecto que quieras ¿me entiendes? porque como trabajan estos layers es que al tú usar la rosa el nombre haz de cuenta como que no existe ya te cambias al nombre y haz de cuenta que la rosa no existe porque estás trabajando con diferentes layers ahora ya cuando lo tienes lo que haces es merges visible para que se haga un solo layer listo un solo layer y haz de cuenta lo que se haga por la rosa y haz de cuenta que se haga que se haga la rosa y haz de cuenta lo que se haga 4 o y haz de cuenta Gracias por ver el video.